Tuvimos, por generosidad de Ronald Meltzer, que era amigo mío y colaboraba, se exhibió, tiene afiche. Octavo tenemos que ver, global, internacional, residentes y derechos humanos de Uruguay, elecciones internacionales, reflexiones colectivas. Entonces, trae, hicimos trailer, afiche, eso fue pagado y se exhibió y extrañamente tuvimos 1.200 personas. Es muy poco. Pero había películas importantes de mi amigo Aldo Garay, que lo admiro mucho, que recibieron 300 personas. Hubo otros que sacaron 400. Entonces, que una película de alumnos y modesto, saque 1.200 más, algo más raro aún. Tres críticas totalmente favorables. Eso, digo, nosotros oscilamos un poco entre la vanidad y el dinero, porque no hay, no se puede tener todo junto en este país, digo. Entonces, es eso, una buena experiencia que no pude repetir. ¿Pueden tener alguna consulta? Yo te pregunto, ¿están acceso libre en algún lugar? No, 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 yo saqué todo de YouTube. Lo prohibí todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que es un abuso YouTube. Nada más. ¿No está en ninguna plataforma paga? Pero parece que eso lo averigüe. Si alguien tiene datos más ciertos, no se olviden que yo soy más viejo, que me diga cómo ponerla para ganar guita, lo ponemos. Si alguien quiere hacerlo, le pagamos la intermediación. Pero no creo en eso, porque lo que está teniendo éxito son pequeños. Yo qué sé, un gato que pega un salto raro, por ejemplo, eso tuvo éxito. Entonces, se cerró, se está terminando el DVD. Yo hice una encuesta personal a mucha gente, digo, tenés, ni siquiera tienen aparato. Entonces, ese es un cierre. El Blu-ray no avanzó. La distribución uno podría y daría mucho trabajo de que yo voy y confío en alguien que la venda, supongamos, en MP4 y lo manda. Vamos a ponerle un ejemplo personalmente, ¿verdad? Por WeTransfer o algo, o Dropbox. O Vimeo. Bien. Si alguien quiere hacerlo, pero yo ya no estoy en capacidad. ¿Y en televisión? No, la televisión, ustedes saben que la televisión uruguaya es de baja calidad y muy boluda. Son muy boludos. Entonces, incluyendo las televisoras oficiales que se hacen llamar de servicio público. Hace unos meses me entrevistaron y entonces yo les digo, lo primero que tengo que decir es que esto no es de servicio público. No mientan. Entonces no me quieren, no me invitan a la tele. Y claro, si yo les digo en contra. Entonces, por ejemplo, en columnas quebradas que me dio mucho trabajo. Solo me invitó Cristian Fon porque es amigo mío, al 4. ¿Cómo que se llama? Marisabel, la gordita de Saeta. Me invitaron y después me llamaron para decirme que no me invitaban. Es una cosa rarísima. Teledocen y hablar. Entonces, la situación no es tan fácil como ustedes creen. No, 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 no hay caso. Y entonces, ni TV Ciudad, ni TV, y en TV Ciudad, la situación no está fácil. Hay que laburar demasiado para obligarlos. Para entrar en el circuito para entrar en el circuito. Es decir. Para cabrón en la cabeza que puedan llegar a poner. Claro, en realidad lo que pasa es que falta. No puedo poner directamente. Son gente de poco talento. No sé si están de acuerdo. Bueno, en la televisión, la gente de programación, le falta talento. Yo a veces lo reduzco. Perdónen la reducción si ofende a alguien. Pero son gente que no piensa en mejorar su calidad y su público. Yo creo que no lo piensan. No puedo hacer cambiar ese mundo horrible. ¿Qué ibas a decir vos? No, él tenía otra pregunta. Ah, sí, sí, que habla. ¿Cuántas horas de filmación hubo para recogerse? No lo sé, pero ahora modernamente y con el video se exagera, ¿verdad? Entonces debe haber habido... No muchas, ¿eh? Hubo varios fracasos que no quedan marcados diferenciando. Hubo alumnos que filmaron todo mal. Hubo alumnos que filmaron casi todo bien. Se aceptó todo. Y después se hizo lo normal, que es poner lo mejor y punto. Entonces debe haber habido lo normal. 20, 30 horas. Ah, puede haber más, déjame pensar. Porque en esa época todavía no estábamos normalizados. Después compramos las 40 cámaras, en las cuales gastamos 8 gigas por hora, que son muy manuales, muy buenas y parejas, ¿no? Pero en aquella época se utilizó cualquier portería. Esa es la verdad. ¿Y el sonido como el tomado? El sonido intentamos lo más posible, porque no... Ahora estamos obligando a tener buenos micrófonos pequeños y auriculares obligatorios, todo uniforme. Pero en esa época simplemente el sonido que saliera como fuera. Por eso tomé la decisión, que en aquella época era temprana, de poner subtítulos a todo. Cosa que en realidad se está usando. Es decir, que no da vergüenza ahora. No da vergüenza sustituir. Y el documental jamás va a salir perfecto. Es imposible. Entonces, hubo gente que hubo que traducirlo prácticamente, porque no era maravilloso. Pero no quedó del todo mal, ¿no? Que también hubo en esa época la transición técnica del 4x3, que es el formato, hacia el 16-9. Entonces, está mezclado. También hubo cámara, alguna cámara de alta calidad, que yo recuerdo haber usado. ¿Miren esta película? Yo estoy confuso cuando... Ah, que fui a un bar. En ese bar que hablan, y uno le dice, ¿verdad? Que discuten. Y después pueden albillar. Ah, sí, esa escena me gusta. Me divirtió mucho.